ahora iniciamos con nuestro punto de cadena doble vamos a dar una pequeña puntadita aquí y salimos exactamente arriba de donde dimos la primera puntada ok aquí ya hicimos una línea ahora voy a girar para comodidad mía mi bordado tomo mi hebra de hilo con mi otro dedo entro aquí entro por abajo de la tela y salgo adelantito y voy a pasar mi hebra de hilo por abajo de mi aguja ahí tengo mi primer punto nuevamente hago mi hebra de hilo hacia arriba y aquí tengo el eslabón de mi cadena doy una puntada exactamente adentro del eslabón nuevamente salgo con mi aguja de abajo hacia arriba paso la hebra de hilo doble este es hilo cristal ahí lo tengo tengo mi segunda cadena nuevamente y vamos a hacer lo mismo muchachas recuerden que estos videos son videos rápidos donde les estoy mostrando los puntos básicos aquí yo les estoy haciendo esta cadena un poquito grande ustedes la pueden hacer más chica o más grande para su muestrario de puntos básicos del curso ok el chiste es que la practiquemos y lo lo llevemos a cabo nuevamente mientras vayan contándome cómo les ha ido todo este tiempo ahorita que voy a grabar unos videos de otras puntadas nuevas que tengo podemos charlar sobre los temas de cómo les ha ido yo estuve en receso componiéndome de muchas cosas las que han seguido conmigo en los grupos ya saben cuánto hemos batallado pero ya estamos mucho mejor de todo aquí saliendo adelante ok aquí ya lo tengo voy a terminarla ok aquí vamos una vez que ya tenemos toda nuestra cadena vamos a entrar en esta parte de aquí en medio en la orillita por el medio de nuestro eslabón y vamos a pasar nuestra aguja por la puntadita que dimos al principio y después vamos a entrar aquí y vamos a dar una puntadita ahí y vamos a salir de este lado ahí lo tenemos ahora a partir de esta déjenme girar mi este mi labor voy a entrar ahora de aquí exactamente de aquí en medio de donde salí hacia el otro extremo del siguiente eslabón ahí lo tengo y voy a pasar mi hebra de hilo por arriba ahí lo tengo es una cadena doble que podemos dejar un poco más abierta y nuevamente ahí donde salí entro hago un espacio entro y nuevamente salgo a donde esté el otro eslabón ahí paso mi aguja por debajo paso mi hebra de hilo por debajo de la aguja y ahí lo tengo ok nuevamente aquí donde salí voy a introducir voy a introducir la aguja voy a salir en la orilla del otro eslabón del siguiente eslabón ahí paso mi hebra de hilo y ahí la tengo nuevamente entro aquí salgo aquí paso mi hebra de hilo y ahí lo tengo está muy fácil muchachas nada más al principio puede ser que sea un poquito confuso pero de ahí en fuera está sencillo ahí lo tenemos y tengo mi cadena doble ahí la podemos ver incluso la podemos hacer hasta triple con tres colores entro mi eslabón que sigue es un poco más pequeño aquí lo podemos ver entonces hago lo mismo entro y salgo aquí perdón pero es que todavía me duelen un poquito mis dedos no puedo hacer todavía al 100% mucha fuerza pero ahí vamos muchachas ok ahí la tengo ahí lo podemos ver como es una vez que ya la tenemos aquí ya le hicimos la cadena por encima vamos a con hebra sencilla a entrar en la parte de aquí abajo y vamos a tomar el eslabón rojo que hicimos damos una puntada con nuestra aguja de arriba hacia abajo de la tela y jalamos ahí nuevamente salimos un poco con una separación del eslabón rojo sacamos una nueva hebra tomamos el eslabón y lo abrimos pasamos la aguja hacia abajo y vamos a salir a un lado nuevamente pasamos de por arriba del eslabón ahí jalo un poquito por la parte de abajo voy hacia enfrente y nuevamente por arriba del eslabón rojo lo tomo lo paso ahí jalo un poquito y nuevamente introduzco la aguja hacia abajo voy a un lado tomo el eslabón rojo ahí introduzco y ahí si hago mi cadena doble o triple así voy a poder hacer un colorido en mis bordados para el terminado de esos sombreritos que luego bordamos de las nenas pintadas para el terminado de un molcajete en la parte de arriba del molcajete donde queremos que la salsa se vea roja y verde a la vez ahí lo tenemos recuerden que estos videos son videos este cortos en los cuales no podemos platicar mucho pero ah este ya lo metí al revés pero deseo que les esté yendo muy bien a todas a todos desde que no nos vemos ahí la tengo aquí les le dejé los puntos un poquito muchachas este afuera para que vean cómo va agarrado pero realmente debemos de tratar de que nos quede así ok aquí lo vamos a hacer de la misma forma para que vean cómo nos va a quedar y ya es el último punto que hacemos ustedes tienen que terminarlo y vamos a ver la siguiente el siguiente punto porque tenemos que completar bastantes para terminar nuestro curso y seguir después con el diseño de puntadas y todo lo demás qué bonita nos quedó nuestra cadena doble un abrazo no por favor no olviden darle me gusta regálenme un me gusta regálenme un comentario alguna pregunta déjenme sus saludos vamos a estar mucho tiempo más en contacto que antes ahí lo tenemos ahora sí ahí podemos ver cómo nos va a ir quedando un abrazo y vamos al siguiente punto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.